Un tema que ha trascendido generaciones es de punta a punta. Y me parece que en este momento en la historia de la música, donde el reggaetón es rey y señor, muchos artistas románticos de tu talla, de tu género, unen fuerzas y vemos en las presentaciones de los premios de las cadenas en español, cómo se ha integrado esta tendencia de reggaetón. Y tú te adelantaste porque aunque tu ritmo es diferente, tú siempre has descrito la intimidad de una pareja de una manera elegante, con palabras bien buscadas, pero educadas. Pero has hablado de la pasión entre parejas. Y el reggaetón sabemos que usa otro tipo de lenguaje para hablar de la pasión entre parejas. Tú no has hecho todavía esas alianzas con los reggaetoneros. Háblame de esa parte tuya. ¿Cómo has mantenido tu esencia, Álvaro, siendo intenso, apasionado, romántico con tu música? Bueno, en primer lugar creo que debo agradecerle a mi manager José Luis Castro, que ha trabajado incansablemente para lograr un nuevo nivel, un nuevo alcance en mi carrera, porque yo realmente ya estaba retirado. Retirado, tú sabes, yo ya casi no quería hacer nada. Y hace unos 12 años empezamos a trabajar juntos y me ha convencido de que debemos hacer cosas. Incluso él estaba necio de que debiéramos hacer un reggaetón o una combinación con reggaetón, pero yo como fiel adorador de la lengua castellana, yo le dije, mira, es que yo no puedo. Pero si hubiese un reggaetonero, que yo lo pudiera traer a mi cancha, que hiciéramos melodías bonitas, cantables, que hiciéramos palabras pausadas, no esa jerigonza que yo a veces no entiendo. Entonces me dice, bueno, vamos a buscarlo. Casualmente encontramos a un chico muy, muy talentoso, mi amigo Lenier, un joven cubano. Con mucho, mucho talento, de verdad. Una voz bonita, muy agradable y con unas letras muy interesantes. Entonces nos pusimos a trabajar juntos en un tema que se titula Me extrañarás. Y entonces logramos una combinación bien bonita, romántica y con un ritmo delicioso. Una aproximación, una coqueteadita con lo urbano, ¿no? Y eso es una experiencia muy buena. Luego surgió otro amigo, un gran talento también cubano, joven, que formó parte, fue la otra mitad de Gente de Zona, esa banda que ha pegado mundialmente. Y, bueno, hablábamos, platicábamos y compusimos una canción que se titula Amor, una idea primordial de él. De él. Entonces incluí Letra y estuvimos trabajando juntos. Lo hicimos, hicimos el tema, quedó preciosísimo. Por cuestiones de la pandemia, no me quise arriesgar demasiado a ir a hacer un video, porque merecía de verdad hacerle un video a esta canción, porque es hermosísima. Es una canción bien especial. Yo prefiero invitar al público que la busque en mis redes sociales o en el sitio de Jacob Forever. La canción se titula Amor. Bueno, está en Spotify. Jacob Forever y Álvaro Torres, Amor. Es una canción muy hermosa. Pero yo decía que tú has sabido describir la relación íntima de parejas con la intensidad, con la pasión, con la emoción, como esta canción de Punta a Punta. O sea, antes de toda esta generación. ¿Nos podrías regalar unas letras de esta canción? A ver. Deja la luz encendida Quiero mirarte desnuda Ahora no hay ninguna prisa y te amaré de punta a punta Palma a palma, beso a beso Así como imaginaba Solo los dos en silencio Enredados en la cama Bueno, la verdad es que no hay mucha diferencia Obviamente, salvando la Digamos que ¿Cómo lo podríamos decir? El respeto Por la Por la dama, por el género Yo traté de hacer un recorrido un poco más largo Intenté describir Esa relación En el fondo carnal Pero Con el El ingrediente hermoso del amor Del respeto De la entrega De la valoración De ese intercambio De emociones Y lo que salió fue una cosa hermosísima Un homenaje Para Para la mujer y la pareja en sí La pareja Y lo que pasa es que los muchachos Ese recorrido no lo hicieron No lo hacen Ellos pasan del Hola, ¿qué tal? Oye, qué bueno estuvo eso Entonces El reggaetón Estás describiendo el reggaetón La diferencia Exacto Apasionada canción De punta a punta tuya Que describe Un momento íntimo En una pareja A lo que escriben para el reggaetón Exacto Es un paso bien rápido Es de Es rápido Entonces De Lola al Entonces Pero es En el fondo Pues es una canción Es erótica Es una canción Que habla de esta intimidad Pero 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 con Pero con un valor agregado Que es Es el compromiso Hombre-mujer Ese compromiso De la pareja Que Que los mantiene juntos Y Y respetándose Y amándose Y disfrutando de todo lo que se pueden dar Mutuamente Eso es lo que La diferencia Entre de punta a punta Y Felices los cuatro ¿No? O breve ¿En algún país Prohibieron que cantaras Esta canción tan erótica De punta a punta? Sí Claro que sí Concretamente En México Una gran celebridad De aquel entonces Pero bueno Afortunadamente El El público Y creo Si no Sin temor a equivocarme Creo que El público Femenino Rescató esta canción Porque Reconocieron en ella El verdadero La verdadera intención Que era El real Realzar El disfrute De la pareja A la que tienen derecho Porque se aman Porque Porque son el uno Para el otro En fin Lo reconocieron Y fueron Las que salvaron El público Femenino Salvó Esta canción Y la puso allá Donde están Todas las canciones Importantes Del mundo romántico Y la puso Y la puso